¿Sabes qué tendría que medirse y no se está midiendo para nada? ¿Sabes qué? Ahora está súper de moda esto de medir cosas. En plan, se mide todo. Se mide la intensidad de la luz. Dios santo, qué intensidad. Se mide... Hay métricas para todo. Te miden los datos, te miden las pulsaciones por minuto, te miden los pasos. Cosa que me gusta bastante, por cierto. Puedes medirlo todo últimamente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que no se mide? Y me parece a mí que tendría que medirse. Lo que creo que debería y molaría un montón medirse es qué impacto tiene toda esa paja mental que te creas en tu cabeza. Momento sí y momento también. ¿Qué impacto tiene toda esa paja mental en tu día a día? El de verdad, no el que pasa en tu cabeza. O sea, tú sabes que pasas por la vida y estás ahí viendo cosas que pasan y luego montas tu película sobre esas cosas y piensas en conversaciones. Pero es que hay un bicho haciendo cosas raras. Piensas en conversaciones que crees que igual surgen. En plan, si voy a tal sitio y voy vestido así y digo esto a esta persona, esa persona es posible que me responda de esta manera o voy a decirle al jefe esto y cuando le diga al jefe esto, el jefe me responderá aquello. Y cuando él me diga aquello, entonces yo le responderé tal. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Probablemente, te pasa todo el rato. Pero lo que no tengo en nada claro es que algo de esto sirva para nada. Me parece a mí que todo esto no es más que una jodida paranoia mental que nos montamos ahí y que luego nada de nada. ¿Has visto la película esta de Churchill? Creo que hay varias, ¿vale? Pero hay una que se llama Churchill. A pelo. Churchill. Churchill. Pues esta peli la vi yo ayer defraudado totalmente. O sea, no defraudado. Es verdad que es un poco lenta. Es verdad que me la puse a la hora de la siesta. Nada de esto ayudaba a que yo disfrutase tanto como debería de esta película y de ese gran personaje. El caso es que hay dos cosas que me sorprendieron en esa película. Primera, me sorprendió una cosa de Churchill que no conocía. Y segunda, y que es la importante aquí, es que al principio de la peli, el hombre está repasando en su cabeza un discurso que va a soltar. Un discurso muy breve que va a soltarle al rey, ¿vale? En plan, un discurso de apenas, apenas 10 segundos, ¿sabes? 10 segundos escasos. Pero aún así, en ese discurso hay varios matices y hay una palabra que le tiene especialmente preocupado y es que no sabe si usar tribulations, sufferings o no sé qué para hablar de las penurias, otra palabra posible, las penurias que han sufrido los soldados a lo largo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pues no sabes quién es Churchill y no tienes ni idea de lo que estoy hablando. Bueno, pues en cualquier caso, Churchill está ahí en su cabeza montándose el discurso este que va a contarle al rey y se le va a contar su cabeza varias veces y al final llega a la conclusión de que decir sufferings es mucho mejor que decir tribulations, ¿vale? Que de las tres opciones, sufferings es la mejor, tribulations es sin duda la peor. Llega el momento del discurso y lo que dice es tribulations. Y supongo que poca gente se fijará en esto porque yo estoy un poco loco. Pero yo me fijé en la palabra que al final usa, o igual todo el mundo se fija en esto, yo que sé, yo no sé lo que la gente se fija. El caso es que me pareció muy guapo esa parte. El caso me pareció... Eso fue lo segundo mejor de la película. Para mí. Y lo que viene a demostrar es esto, lo que viene a demostrar es que me parece a mí que toda esa paja mental no vale para nada. O sea, que le damos un montón de vueltas a cosas que en realidad luego no usamos, que luego no surgen tal y como las montamos en nuestra cabeza porque todo al final no es más que que a unas películas ahí que luego no suelen ocurrir como las imaginamos. Como yo esta película de Churchill. Yo no pensaba que iba a ir de esto, la verdad. Pero mira, iba de eso y Churchill era de esa manera y yo no tenía ni idea. Y mira que yo me apreciaba de conocer un poco a este personaje. Un carajo, no lo conozco una mierda. Y el caso es que todo esto no es más que una chorrada. Y es difícil tratar este tema. Es difícil tratarlo. De hecho no sabía muy bien cómo tratarlo. No sé si lo estoy tratando bien. El caso es que me parece a mí que si fuésemos capaces de medir el impacto de toda esa paja mental que como digo tienes en tu cabeza todo el rato hay en plan, ¿qué pasará con esto? ¿Qué pasará con aquello? Y cuando dije esto, esta persona estará pensando esto. ¿Qué pasará cuando haga esto? ¿Qué pasará cuando diga aquello? Y cuando le pida matrimonio dirá que sí, dirá que no. ¿Cómo lo dirá? O sea, todo esto que es un no parar. O sea, hay alguien en tu cabeza y montándose películas constantemente. Es como Hollywood en tu cabeza y todo metido. En plan, no hay espacio para nada más. Es una película constante. Y no sé de parada. Mi teoría es que todo esto no vale para nada. O sea, no veo hasta aquí. No sé, no sé dónde. Voy a intentar razonarlo contigo, ¿vale? Pero no sé si... O sea, espero que lleguemos al mismo sitio. Si no llegamos al mismo sitio, bueno, pues allá donde lleguemos felices seremos. Eso es que... Esto me ha salido del tirón, ¿eh? Así que así es como yo lo veo. Yo creo que todo eso no vale para nada. Y al tiempo, sacar todo eso, desconectar a ese tío que está ahí hablando en tu cabeza. O tía, no sé, según yo tengo un tío. Tú igual tienes una tía. No sé, molaría tener ahí un locutor con una voz guay. En plan, molaría tener a Ismael Serrano. Narrándote la vida. Entonces, igual sí. Pero como seguramente no tienes a Ismael Serrano, tendrás una voz ahí retorcida, pues mejor no escuchar. Y cuando consigues, cuando eres capaz de apagar esta historia, que no sé si tú alguna vez la has intentado, pero si eres capaz de apagar el locutor ese que tienes ahí y de repente solamente estás a lo que estás, lo que se dice, estar en el momento presente, que es una cosa que se dice y la gente se queda en plan, oh, sí, qué guay, pero no tiene ni para con la idea de lo que estás hablando. Bueno, pues básicamente la sensación, lo que sientes es que sientes lo que está pasando. O sea, yo ahora, por ejemplo, si estoy en el momento presente, si consigo abstraerme de todo, lo que siento es la luz en mi cara, la cámara en mi cara, la incapacidad de soltar palabras que acabo de sentir. No lo sé. El caso es que no sientes nada de lo que... No sientes, digamos, a ver. Primero no piensas en lo que puede pasar. No piensas en las consecuencias de tus actos ahora mismo. O sea, no piensas en lo que va a pasar por lo que vas, por lo que estás haciendo ahora. Lo cual, de alguna manera, tapa al locutor ese que te está diciendo, si haces esto, va a pasar esto. Si haces esto, va a pasar hasta aquí, esto, otro. Entonces tú lo paras y simplemente estás a lo que estás. Y no te preocupas de que él pasará ni nada, no simplemente estás a lo que estás. A veces se siente esto un poco cuando estás muy abstraído en una tarea, en plan haciendo algo que es algo que controlas y estás haciéndolo y estás como muy concentrado y muy contento. En plan, no te pasa nada, no te preocupa nada en ese momento. No te preocupa nada porque el locutor está apagado. Porque en ese momento estás ahí a lo que estás y no te preocupa nada. No estás montándote películas en tu cabeza. Entonces estás bien, a tu bola, feliz. Y el caso es que yo creo que si consigues apagar a este tío todo el rato, o tía, todo el rato, estarías siempre en ese mundo feliz. Y disfrutando de todo aquello que pasa según pasa. Y no preocupándote por tus deseos, tus objetivos, lo que sea que pasará conforme vayas actuando en el momento presente. Lo que pasa es que si esto es así, si en realidad consigues apagar esto y eliminar de tu cabeza ese continuo examen de consecuencias y continuo examen de posibilidades que pueden darse en el futuro, de alguna forma puede que... O sea, no sé cómo funciona esto. O sea, me preocupa el hecho de que si consigues hacer esto más o menos recurrentemente, que yo creo que es imposible apagarlo siempre, ¿vale? Pero si consigues apagarlo esto mucho rato, en la mayor parte de tu día a día, significa esto que vivirías en un mundo sin consecuencias, en plan que serías totalmente temerario, que no serías capaz de valorar las consecuencias de tus actos, lo cual a veces sería bueno, porque muchas veces tenemos miedo de lo que pasará cuando hagamos X y ese miedo normalmente es irracional, de modo que si no hacemos caso a ese miedo, probablemente actuaremos de forma más natural y nos irá mejor, pero a veces ese miedo no es irracional y lo que haces necesitaría tener alguna especie de filtro y ese filtro te lo da ese locutor que tienes ahí dentro de la cabeza. Entonces me pregunto si esto se podría hacer y si de poder hacerse tendría sentido. O sea, si sería peligroso vivir en un mundo en el cual tu locutor estuviese callado siempre. Es verdad que sería muy divertido, porque todo lo harías siendo inconsciente de las consecuencias, pero claro, esto a veces estaría bien y otras veces no estaría tan bien. O sea, que supongo que igual el objetivo último debería ser la capacidad de llegar a un punto en el cual puedes apagar y defender según te arretezca, de modo que puedas usar esta habilidad para estar feliz tranquilamente, cuando tú quieras estar feliz disfrutando de lo que estás disfrutando sin preocuparte de lo que pasará y luego puedas encenderlo para, digamos, no morir, seguir ascendiendo en el trabajo, la vida que te despidan. Yo qué sé, típicas cosas que todos de alguna forma queremos en nuestra vida. Pero lo que no queremos en ningún caso es esa película constante que a veces es muy coñazo y que se monta bien las paranoias que a veces dices, ¿en serio, para qué? Y preguntándote para qué es como he llegado yo a preguntarme si esto en realidad tiene sentido. Y creo que en la mayor parte no tiene sentido. Creo que toda esta película que nos montamos, toda esta paja mental, no vale para nada. Porque ¿cuántas veces te ha pasado que alguna de esas películas ha llegado a ver la realidad tal y como tú te la imaginabas? Es que nunca jamás en la vida, jamás. Nunca. Nunca se ha dado nada de eso exactamente como tú lo pensabas. De modo que creo que esto no vale para un carajo. Y como no vale para un carajo, deberíamos ser capaces de eliminarlo y vivir tranquilamente sin ese pesado en tu cabeza. Eso creo yo hoy.